Escuchemos la reflexión a cargo del presbítero Gustavo Molas. Ave María Purísima, sin pecado concebida, desde el Santuario del Santísimo Sacramento y Nuestra Señora del Valle, en estas fiestas marianas, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Padre. La celebración de esta novena nos sugiere meditar hoy sobre la Iglesia como el lugar de encuentro. Decíamos ayer que para comprender la Iglesia hay que entender su carácter femenino, lo cual permite meditar sobre ella desde aspectos múltiples y a cual más rico. El encuentro, la recuperación de la unidad, y tendríamos que remontarnos de lo que sabemos por revelación acerca del origen del universo y nosotros en él. Todo fue creado por el Padre, en Cristo, por Cristo y para Cristo. Él es el principio de la unidad, no de la uniformidad, sino la unidad que da el amor. Esa unidad que se refleja en la multiplicidad de la creación. Bien comparado, algunos sabios decían, el pecado fue como un explosivo que desarmó todo y puso todo contra todo. El hombre contra su madre, la tierra, el hombre contra la mujer, la mujer contra el hombre, los hermanos, Caín contra Abel, Abel contra Caín, el universo entero. Pero, que de suyo no tiende al desorden, dice San Pablo en la Carta a los Romanos, ese desorden viene por el pecado humano. Pero como Dios, decía el Papa Benedicto, es obstinado, y él tiene todavía el plan de que todo se alcance su plenitud en Cristo, lo que para él es simultáneo, para nosotros se desarrolla en el tiempo. Y entonces tenemos que partir, si la creación, según los primeros capítulos del Génesis, todo bien, en amor, vida, verdad, pero ante el fracaso del pecado, ya se anuncia, inmediatamente, sin que quede un vacío en el medio, Dios anuncia, al demonio le dice, has destruido todo en la mujer. De una mujer, voy a sacar al que te va a reventar la cabeza. Y además, el que va a volver a recuperar toda la creación. Nosotros vemos que todavía las consecuencias del pecado original primero produce la tentación, la facilidad de todos los pecados que después cometemos. Y en nosotros mismos empieza la división. Lo que era un conjunto armónico, la materia espiritualizada o el espíritu materializado, el alma y el cuerpo se produce esa división inevitable que es la muerte. La peor del desencuentro en la criatura humana. La muerte que tiene sus antesalas, enfermedades, la vejez, que no es una enfermedad, pero es terminal. Si no se ha muerto de otra cosa, como la reina de Inglaterra, se morirá de vieja, pero tiene que llegar al final. No va a permanecer eternamente envejeciendo. Y como Dios saca del mal todo el bien que puede, aún la muerte misma ya no es una disolución, una pérdida, un fracaso definitivo, sino, dice la Carta a los Corintios, es sembrar. Sembrar de nuevo lo que se había disociado por el pecado. El encuentro del alma glorificada con un cuerpo glorificado. El proyecto final que ya en la Virgen se ha dado, o sea, para muestra basta un botón. Ya teniendo un ejemplo histórico de la mamita virgen, en cuerpo y alma en los cielos, ya empieza una gran esperanza de que no es simplemente una promesa de Dios. Dios cumple cuando promete. Dios no es absurdo de ofrecer cosas imposibles. Toda la historia del Antiguo Testamento fue lentamente tratar de ir recuperando ese desparramo que va a empezar con la vocación de Abraham, los patriarcas, sus familias, que son muy básicos, muy primitivos. Es un diálogo en realidad de Abraham con Dios. Los demás van resultando una consecuencia. pero cuando saltamos al Éxodo y a través de Moisés Dios habla de su pueblo, ya habla de un pueblo unido, de un pueblo con una misma ley, un mismo amor, una misma fe, lo cual no significa algo automático, sino que costó mucho esa unidad del pueblo, ese pueblo que permanentemente por sus pecados personales trataba de desgregarse. un fenómeno que siempre va a aparecer que es esa tendencia a volver a separarse, separar la creación del hombre y convertirla en un lugar de explotación, separar a los humanos enfrentando a las familias, los pueblos, las naciones, los partidos políticos. Una cosa es cuando dos equipos de fútbol pelean por una copa no son enemigos, son adversarios. Es lo que decía Balvin cuando defendía a Perón. Este viejo adversario, dice, viene a despedir un amigo. si eso se entiende, yo puedo tener ideas distintas, pero no lo voy a anular al otro, no lo voy a sacarlo, discriminarlo, borrar, cuando no matarlo. Inmediatamente de Adán y Eva, esa digresión se produce entre Caín y Abel. Es el libro de Caín, es un capítulo. Es el primogénito de la humanidad, primer hijo de Dios a través de la pareja humana. ¿Y qué pasa cuando viene el otro hijo? Usted lo sabe porque en su casa, los celos. El primero se pone loco, empieza a hablar como bebé, se orina de nuevo y si lo dejan solo lo pellizca al otro, lo quiere eliminar porque se lleva a su papá, su mamá, su juguete, su cama, esos celos por el que viene. Caín pensaba que Dios prefería a Abel y entonces hizo lo que todos los caínes del mundo queremos hacer, matarlo al que nos molesta, sacarlo, los celos. Por eso Dios después lo dice, la tierra te maldice, la madre tierra te maldice, la obligaste a tomar la sangre de tu hermano. Entonces dice Caín la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, cualquiera que me encuentre se va a encontrar con derecho a matarme. No vaya usted a hacer la eterna interpretación literal de los mitos porque entonces no entendió nada. ¿Cómo le va a matar si había dos y él mató al otro? ¿Quién lo va a matar a él? No entre por ese camino porque no lo va a entender. Y Dios dice ni por error te van a tocar, son mi primogénito. te voy a poner una señal y el que te toque la va a pagar siete veces. ¿Cómo? Que Dios ama el mal, no. Odea el mal porque ama al pecador. Y el acto más grande de todos en la cruz fue devolvernos esa vida que el pecado hizo que perdiésemos. Cuando no, hipotecamos la vida de otro. El primer momento de ese retorno a la unidad, al encuentro del Creador con su criatura es la encarnación del Hijo de Dios. En la segunda persona de la Santísima Trinidad, como dirá San Pablo, todas las cosas son vuestras, vosotros de Cristo y Cristo es de Dios. la creación en el hombre y por eso dirá San Pablo la creación entera gime dolores de parto esperando ser salvada, reconstituida en su Hijo que la hundió. Y entonces cuando el hombre sea redimido también la creación alcanzará la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Había que producir donde se dio la destrucción que es en el hombre Adán, el Hijo de la Adama, de la Madre Tierra, ahí tenía que darse la solución del primer encuentro. Y se dio la gran solución. Cristo siendo la segunda persona de la Trinidad el Verbo del Padre, el Hijo es el que se hace hombre como Hijo único de María. y en esa unión que nunca más se destruyó desde el momento en que la Virgen dijo yo soy la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra y el Verbo se hizo carne dice San Juan y acampó entre nosotros. Puso su tienda recordando al pueblo de Israel con la tienda específica y especial para el arca la tienda del encuentro donde Dios hablaba con Moisés dice la Biblia como un amigo cara a cara esa carpa es la que viene a ser el cuerpo de Cristo cuando San Juan dice acampó tomó habitación definitiva entre nosotros y en ese lugar el cuerpo de Cristo es el lugar del encuentro definitivo de Dios con los hombres el templo por excelencia un lugar al que estamos invitados a compartir desde que la Virgen dijo hágase en mí según tu palabra y el Verbo se encarnó nada ni nadie puede separar a Dios del hombre en Cristo ni Dios porque Dios no es hoy sí y mañana no y es el sello con el Espíritu Santo de su obra no hay manera de que Dios se vuelva atrás uno de nosotros es Dios Cristo que pronto lo adoraremos en la Eucaristía uno de nosotros es Dios uno de Dios es hombre ni el Padre ni el Espíritu Santo solo Cristo el encuentro definitivo una unión irreversible para que usted la entienda mejor Dios desde el principio Dios y no la cultura ni nada de eso hizo el matrimonio humano para mostrar a la larga como es un amor total irreversible y crucificado el gran signo natural elevado a la calidad de sacramento lo que vivimos acá lo vive en su casa un amor que lejos de enfriarse cuando hay problemas el dolor lo robustece lo purifica si usted lo asume y así como Cristo cargó su cruz por nosotros nos dice bueno si quiere seguirme carga la tuya por mi y vamos juntos en ese sentido el matrimonio son dos que se ayudan a llevar la cruz no dos que se cargan uno sobre otro más cruz sino que se ayudan ese amor de Cristo es para siempre la encarnación de Cristo es para siempre le llaman la unión hipostática que pasó con la muerte de Cristo se separó el alma del cuerpo y así vamos a morir todos él porque fue brutalmente asesinado pero su alma siguió en visión beatífica la contemplación como le pasa a usted le va a pasar a usted cuando vaya al cielo decía San Juan seremos semejantes a él porque lo veremos tal cual es el alma de Cristo visión beatífica hasta que va a recuperar su cuerpo que había sido destrozado lo saca glorioso solo conservó las huellas de su amor las llagas pero esa unión de la resurrección es para siempre en esta vida la unión matrimonial es hasta la muerte en la muerte se despoja todo lo circunstancial e instrumental y que queda del matrimonio si cultivaron el amor es el amor el que pasa al que la muerte no puede tocar porque Dios es amor no es que pierden todo termina no, no pasa la edificación de lo que realmente los había unido que era el amor que usted sabrá por experiencia cuántas cosas horribles pudieron superar porque crecían en el amor entregándose el uno al otro el reencuentro final total en Cristo es la resurrección de allí en adelante de a poco primero su mamá íntegra a la gloria la unión el encuentro ¿por qué ella primero? porque fue en ella donde se produjo el encuentro mayor del creador con la criatura fue en su vientre donde el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros fue en su vientre donde Dios creó el alma inmortal de Cristo como en el caso suyo fue en su vientre donde ella aportó todo lo que una mujer puede aportar ni más ni menos para que esté la carne del Hijo de Dios para que esté la naturaleza humana del Hijo de Dios para que sea como en el caso suyo animado pero con como dice el Génesis el nefesh de Dios que lo ha hecho usted no solamente un ser que no va a morir nunca sino un ser capaz de Dios el paso el paso siguiente después de María es usted usted fue creado y preparado ya naturalmente hablando para ser habitado por Dios por eso decía Jesús en la última cena si me amas y permaneces en mi amor mi padre y yo vendremos a él y habitaremos después del verbo amar el verbo habitar es el más fuerte aunque es lo mismo si usted pasa por una vidriera y se detiene en una vidriera de ropa de bebé seguro que es abuela está habitada por su nieto y todo lo mira desde esa perspectiva como cuando en cada día usted dice ¿qué cocino hoy? y ya está pensando en el chanco después el marido está pensando bueno ya comió esto el otro día ahora podría ser esto otro que le gusta estar amar es estar habitado por otra persona y usted habita en otros y tal vez no se dio cuenta en otros sí porque usted ingresó se enamoró de usted y no usted no golpeó la puerta ni nada ese misterioso hecho de la Trinidad decía Jesús yo habito en el Padre y el Padre habita en mí y toda esa intensidad es nada menos que el Espíritu Santo el modo en que dos personas bueno dice Cristo mi Padre y yo por el mismo Espíritu queremos habitar en usted pero habrá que recomponer algunas cositas primero sacarlo del pecado el bautismo perdona todos los pecados que hubiere en la persona que se bautiza algunos que han sido llamados para ser también instrumentos de salvación tienen los sacramentos pero Dios dice la carta a los hebreos quiere que todos se salven que todos lleguen al conocimiento de la verdad no serían humanos sino fuera la imagen y semejanza de Dios o decir que es la imagen y semejanza viviente de Dios un ser humano en cualquiera de sus versiones una imagen donde Dios puede habitar el gran misterio para nosotros uno podría suponer si Dios es amor vida verdad felicidad pues me encanta vivir así pero por qué Dios quiere habitar en mí si más de una vez la humanidad con la que vivo me ha echado me corre me descarta me discrimina no me comprende me dejan solo por qué Dios quiere habitar en mí porque para los padres no hay chicos fieros y todos llevan el reflejo de la imagen lo amable de nosotros de nuestra semejanza con Dios y es una alegría de Dios cuando empezamos a recuperarnos lo dice Jesús hay más alegría en el cielo cuando el pecador se convierte cuando empieza a recuperar la imagen que es una tarea lenta no es rápido es una convalescencia de una enfermedad de una vida casi de muerte como es el pecado el encuentro de cada uno de nosotros en el referente que es Cristo obviamente con su mamá porque ellos desde que María fue creada en estado original de gracia Dios nunca la abandonó nunca estuvo sin estar en su corazón pero Cristo es la cabeza Cristo es el maestro Cristo es el remedio el médico el pastor el pasto nosotros somos su cuerpo misterioso así dice San Pablo ¿no? cuerpo místico y ahora hay que empezar a juntar como el pastor junta las ovejas empezar a juntar el rebaño bajo una sola cabeza un solo maestro una sola gracia así dice San Pablo un solo señor una sola fe un solo espíritu un solo Dios padre de todos que lo penetra todo que lo posee todo Cristo no está desarticulado el problema es cuando empezamos a ser por miembros de Cristo ser miembros los unos de los otros ahí es donde empieza a costar otra vez de los que me dieron la vida de los que me ayudan a vivir de los que hacen cosas socialmente hablando que me arruinan la vida y el punto de ingreso para ese encuentro siempre va a ser el perdón es el primer paso para volver con Dios para volver a la iglesia para admitirlo a los otros decía Jesús en el momento mismo de la ascensión he recibido la plenitud del poder el demonio quería tentarlo como tentaría a cualquiera de nosotros dice el demonio allá en el desierto con Jesús todos los reinos son míos como todos el de sí también y el de también podríamos ponerle nombre a todos los reinos de la tierra son míos dice el diablo yo los he podrido yo los eché a perder todos se vuelven opresores son míos te lo cambio chinche por bolita te doy todos los reinos del mundo le dice el diablo Jesús pero decime que soy Dios adorame ahí mostró el hilache el diablo el poder de los poderes someter todas las voluntades a la suya más allá de tener con que es la habilidad de someter la voluntad de los otros a la propia a Jesús a quien dice la escritura y los salmos y las canciones tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria a Jesús que por ser hijo de Dios tiene la potestad máxima y nos delega ese poder estaba viendo en internet esta gente que pregunta por qué hay que confesar los pecados delante de otro hombre delante de otro cura si son tan pecadores como nosotros perdón dada su calidad de consagrado los pecados del cura son peores no iguales en esa perspectiva el cura lo que toca lo bendice o lo pervierte y no hay término medio no no somos iguales humanamente sí pero por los sacramentos que imprimen carácter que es una remodelación de la persona usted y yo somos bautizados y confirmados siendo el mismo hemos sido remodelados y entonces hay más distancia entre una persona y su bautismo que cuando era nada y llegó a la vida porque este es un salto de nada a la humanidad a la criatura este es de la criatura a la divinidad es un salto gigantesco el día que usted fue bautizado que no le cambiaron nada ni las virtudes ni las tendencias ese día usted pasó a la condición divina pero en favor de todos los demás a los sacerdotes el tercer sacramento que imprime carácter el sacerdocio nos pone en un nivel muy delicado decía San Agustín me alegro con lo que soy con ustedes cristiano bautizado pero me aterra lo que soy para ustedes él decía el obispo como uno una gracia y con otro una tarea una responsabilidad de la que habrá que rendir cuenta hay un cambio que nos va llevando y nos va acercando la eucaristía a Cristo un verdadero cambio que no todo lo ha recibido solo los bautizados pero para que puedan anunciar para que puedan ser imagen de Cristo ante el mundo para que sean motivos de encuentro decía Jesús tengo ovejas en otro rebaño pero tengo que traerlas a todas la iglesia primero hacia adentro tiene que ser motivo de encuentro y ahí es donde el demonio le gusta trabajar para seguir pateando el tablero enfrentando separando miren nomás la familia que es la iglesia doméstica y el corazón de todo donde recibimos la fe celebran los sacramentos nos despiden cuando Dios nos llama la familia es la más sacudida y golpeada y ahora con mucha más razón porque ahí empieza la unidad que viene de la Eucaristía y lleva a la Eucaristía y entonces las leyes humanas apalean a la iglesia separan lo que estaba bien unido tratan de unirlo y no hay manera de unir y si hay problema maten al chico abandonen al abuelo divorcio aborto eutanasia igualitarios todo contra la familia usted ya sabe ya bastante crucificante es vivir con el sacramento en lo específico de la familia y Dios no quiere cargar demasiado la balanza a usted no le va a pedir que participe en la comunidad eclesial algunas instituciones sí pero tampoco le va a pedir al cura que encima de todo cargue con la vida familiar y entonces dicen bueno y el cura que sabe de familia o de matrimonio sí la verdad que la experiencia uno no la tiene y Dios me libre de esa enfermedad pero lo que el matrimonio gana en profundidad usted tiene la experiencia todos los días lo pierde en amplitud lo que usted sabe de la experiencia matrimonial es para usted no más si usted quiere transferirle eso a sus hijos que recién se casan le va a arruinar la vida lo de los hijos y de los hijos como a usted no le hubiera gustado que sus padres el suegro y lo demás se metan en la vida íntima de su matrimonio ganan en profundidad pero pierden en amplitud no entienden con facilidad los problemas de los otros es decir si tu marido te golpea ¿por qué no te separas? ¿sería esa la solución? no lo sé pero no entienden el problema del otro la pobreza del otro la fidelidad no correspondida del otro otra experiencia el otro que perdió un bebé recién nacido cada uno lleva su crucifixión lo que tienen en profundidad no lo tienen en amplitud pero lo que se gana en amplitud y ese es el sacerdote después de tantos años de cura ya casi que voy llegando a los 50 he visto he participado he conversado con toda clase de matrimonio jóvenes adultos viejos al borde de la separación con el duelo si tengo una visión de conjunto ya con 16 hermanos tengo para rato para ir viendo como no se repite el tema pero se pierde en profundidad no tengo la experiencia personal es más san pablo decía si el cura va a estar casado que por lo menos sepa manejar su familia y la iglesia dice no mejor que te quedes célibe en lugar del encuentro empieza la familia y a veces los problemas ahí cuánto desencuentro produce las herencias familias familias enteras que se se quiebran se rompen se odian se desnostan por la plata y a veces no es muy mucha cosa la familia tiene sus propios problemas y al superarlos aprende el encuentro iglesia doméstica le llaman escuela de virtudes ahí a través del amor las generaciones aprenden el abuelo a mimar al nieto y el nieto a respetar al abuelo pero si lo mando a los abuelos al geriátrico y a los nietos a una escuela cara que no los veo nunca porque van a la mañana van a la siesta van a la tarde los colegios demasiados paquetes que enseñan latín patineta de todo enseñan los sacan al chico de la casa la catequesis los domingos los saca el chico de la casa tiene que estar en su casa busque en otro momento porque es el hogar el que modela después vendrá la escuela la catequesis un ámbito más amplio pero si el primero no funcionó si el primero es desencuentros continuos insultos ¿cómo lograr el encuentro en otro lado? aún así habiendo tenido una linda raíz la parroquia o los santuarios son el lugar del encuentro ojito con todos los que trabajan en instituciones parroquiales o las instituciones del santuario porque no es fácil porque todos quieren empoderarse porque estoy en la catedral y eso ¿qué? me hace gracia cuando dicen de algún sacerdote lo nombraron en la catedral esto es un prestigio otro dice lo rajaron de la catedral no tiene nada que ver no es la uniformidad sino la unidad la uniformidad destruye las individualidades la riqueza con que cada uno aporta al cuerpo místico en cambio la unidad hace que el bien de uno sea el bien de todos sin envidia porque la envidia es tristeza por el bien ajeno y entonces yo me pongo mal porque el otro está bien y si lo nombraron ¿cómo no me nombran a mí? que yo hace años que estoy acá que yo entiendo bien cómo se hace eso mandan gente que no sabe qué tiene que hacer si quiere probarlo dice una vuelta y va a ver qué difícil es mantener la unidad y después el clero los obispos los cardenales pero todo en Cristo muy difícil usted viva la riqueza de la unidad el bien de los otros si se ha separado de Cristo si no comulga nunca o porque no lo entendió no sé yo soy la vid dice usted son las ramas el tronco es Cristo si me separo de él el matrimonio me va a durar lo que un gallego callado o sea que no la vida de participación en los clubes en todos lados es distinto un cristiano cuando asume la cruz trabajando en la medicina hospitales la educación entonces usted cuando vea que tiene dificultades en su casa en el trabajo en la escuela en los clubes en la política no mire al otro porque no lo va a entender le va a echar la culpa a todos es lo que hizo Adán cuando pecó Adán ¿qué te pasó? te dije que no comieras del árbol tú tienes la culpa señor la mujer que tú me diste por compañera yo no te la pedí es la que arruinó todo ah bueno la pobre Eva no tenía que echarle la culpa y dice la serpiente me sedujo y comí ah pero Macri todo el mundo no se hace cargo y entonces nunca uno cambia para el bien de los otros siempre va a encontrar un culpable y de última Cristo fue a la cruz por culpa de él lo declararon culpable y él asumió si no no nos hubiera podido salvar el encuentro es absolutamente necesario porque es la víspera del cielo que es el encuentro definitivo y si usted como decían por allí el que mata un perro se vuelve mata perros si no logra con uno convivir perdonar comprender no lo va a hacer con nadie con nadie y llegará al punto más terrible del evangelio si el grano de trigo que fue a la tierra no se entrega queda solo ya Dios había dicho no es bueno que el hombre esté solo está hecho para ser plena y eternamente feliz pero solamente del amor surge eso no le puse a quien amar le puso a quien amar el amor es la única fuente de la felicidad genuina y si yo no lo hago me quedo solo tanto podar me voy a quedar con el tronquito este porque me acuerdo de uno de los chistes de Quino dos viejitas de estas que él dibujaba con el tuntuncito la carterita dos viejitas vestidas de negro frente al escribano y el escribano le leía el testamento de una hermana y dice a Clarita no le dejo nada porque cuando era chica me rompió la muñeca eso es ser vengativo tanto se va a quedar con el tronquito el infierno es la soledad absoluta y podría sobrevenirnos en cualquier momento la tarea es perdonar de corazón admitir al otro en mi corazón comportarme de manera que yo no sea una carga que tenga que estar todo el día perdonándome mi manera infeliz de comportarme esa es la tarea y a eso le llamamos la iglesia en Cristo todos especialmente su mamá la Virgen un solo rebaño un solo pastor una sola fe un solo bautismo un solo Dios y Padre de todos palabras de la Escritura en San Pablo es una tarea y seguramente si yo me predispongo Dios me va a ayudar me va a ayudar a pacificar mi corazón para que el otro no rebote cuando quiera hablarme Ave María Purísima sin pecado concebida nos ponemos de pie rezamos la consagración a la Virgen del Valle postrada humildemente a tus pies ponemos de pie